Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a esperar un par de minutos a que den las 7 aquí en España, ¿vale? Para que le dé tiempo al resto de participantes a conectarse y así no dejamos a nadie con alguna parte sin conocer, ¿vale? Perfecto. Bueno, mientras tanto, comentar como suelo hacer en todos los webinars y seminarios, presentarme brevemente para los que no me conocéis y para los que no me conocéis ahí ya, pues genial. Soy José Alberto García, llevo en torno a los 13 años aproximadamente en el mundo del trading como trading profesional, gestionando tanto capital propio como capital a terceros a través de distintos brokers a nivel nacional e internacional también. Y, bueno, también como veis, me encargo de impartir formación, webinar y tutorías, tanto a nivel colectivo como individual. Pero, bueno, un poco para que sepáis la trayectoria que llevo. Y, bueno, también soy analista técnico, que es parte de mi trabajo diario. Y, bueno, mi estrategia o mi plan de trading siempre ha sido swing trading, aunque también he trabajado en mis inicios como scalper. Pero, bueno, en principio para que conozcáis un poco de qué trata mi trayectoria, ¿vale? Hoy vamos a tratar, bueno, vamos a ver un webinar sobre las estrategias en el trading, ¿vale? Si es verdad que hay muchísimas, muchísimas estrategias, ¿vale? Al final te adaptas un poco a la estrategia que cada uno puede crear, ¿vale? Y luego también se puede acoger a otras estrategias que hay automáticas, que se pueden adquirir a través de plataformas o, bueno, pues incluso hay personas que se dedican a crearlas. Y, bueno, en este momento lo que vamos a ver, para no tampoco, sobre todo como va más dirigido a personas que estáis empezando o que tenéis poca trayectoria en el trading, pues, bueno, pues explicar un poco de qué tratan las estrategias, para qué sirven. Y, bueno, las principales, haciendo un resumen muy, 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 muy concreto sobre las que en principio deberíais ir conociendo, aunque luego al final deberéis adaptar vuestra propia estrategia o estrategias, porque no solamente es recomendable tener una, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si... Vale. Genial. Ya os estáis conectando más. Perfecto. Recordaros que al final del webinar, como todos los que hemos ido haciendo, bueno, pues todas las preguntas o dudas que tengáis, pues dejaré unos minutos al final para que, bueno, pues contestároslas en la medida de lo posible. Y si se me quedara alguna pregunta o duda que tengáis, por favor, usar también el correo electrónico que tenéis a vuestro lado. Y, bueno, pues, si me quedáis a nuestra disposición para hacerme todas las preguntas y yo las contestaré a la mayor brevedad posible, ¿vale? Si por lo que sea no me escucháis, que espero que sí, porque a veces suele pasar que hay algún problema, ¿vale? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si entiendo que me escucháis bien, no sé si me escucháis y veis la pantalla, veis lo que es la diapositiva. Bueno, pues, si no, como veo que no he escribido, doy por hecho que... Ah, perfecto, gracias, Josep. Genial, fantástico. Bueno, pues, como en todos los webinars que imparto voy a intentar ser, bueno, lo más dinámico posible para que, bueno, al final, aunque la intención del webinar es que nos apoyemos y, sobre todo, vosotros os apoyéis de las diapositivas para que sea más sencillo y no sea tan tedioso verlo de otra manera. Bueno, así se os queda un poco más la información, viéndolas en pantalla, como luego el webinar se va a grabar y se va a subir, ¿vale? Pues, lo vais a tener a vuestra disposición. Recordaros que toda la información, es decir, las distintas plataformas, los distintos ponentes o formadores que existen, que hay muchísimos y muy buenos, os brindan la oportunidad de conseguir, pues, bueno, toda la información en mayor o menor medida o con mucha más información. O más resumida, pero, insisto, sea conmigo o sea con cualquier otra persona o plataforma que os dé la oportunidad de, bueno, pues, de coger más información, más conocimiento, no lo rechacéis. Aprovecharos de ella y, bueno, en este caso, pues, eso, para que no tengáis que estar buscando en la web o en internet toda la información que hay, de ahí que sea esto un resumen para que sobre la base del webinar, de ahí podáis trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, para no dilatarme más, que al final luego no me da tiempo a terminar. Vale, perfecto, bueno, pues, comenzamos. Perfecto, bueno, pues, en primer lugar, lo que debéis saber en este caso es que, como he comentado al principio en la entrada del webinar, hay muchísimas estrategias, muchísimas, muchísimas, en el mundo del trading. Pues, algunas de las cuales, pues, suelen ser algo más sencillas, más complejas de comprender y de aplicar, pero que si realmente son utilizadas con disciplina, es decir, con metodología, ser constantes y, sobre todo, prepararos bien cada paso que, sobre todo, he ido dando en los anteriores webinars, pues, con toda esa información, con todas esas pautas y, sobre todo, aplicando cierta disciplina que no sea en plan, oye, pues, un día sí, un día no, 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 con un mínimo de disciplina y, en general, en conjunto, ¿vale?, de los principios en gestión monetaria, gestión del riesgo, la agenda de trading, la guía de trading, todo eso ayuda, ayuda y es necesario. Entonces, con ello, podréis aumentar considerablemente cada oportunidad que podáis tener de cara, bueno, pues, a obtener un beneficio que es, al final, lo que, bueno, pues, que creo que todo el mundo quiere, ¿vale? En su gran mayoría, o en la gran mayoría de los casos, no todos, pero sí, bueno, la gran mayoría de los sistemas se basan en herramientas de o sobre el análisis técnico. Por lo que necesitáis, al menos, un mínimo de conocimiento básico del análisis técnico, aunque luego, al final, algunos digan, oye, no es tan necesario porque, si es verdad que hay traders que no requieren, ¿vale?, pues, por sus capacidades o porque, bueno, pues, funcionan así mejor, no utilizan mucho o casi nada el análisis técnico, ¿vale? Entonces, ya lo comenté en otro webinar que, al final, es desde mi experiencia y desde mi opinión, es fundamental que tengáis porque, al final, los conocimientos siempre suman, nunca van a restar. Entonces, es preferible conocer de antemano cómo funciona el análisis técnico, cómo gestionarlo, de qué manera usarlo a tu favor, ¿vale?, para que, al final, esta estrategia suelan y puedan ser más sencillas de entender y, sobre todo, de usar. Entonces, para algunos traders con poca experiencia, como suele pasar al principio, como me ha pasado a mí y le ha pasado a todos los traders que, a día de hoy, se dedican a, de manera profesional, pues, es necesario. De hecho, los, en su gran mayoría, los operadores de éxito, los traders, los inversores, suelen aplicar, en mayor o menor medida, técnicas muy sencillas. Que, al final, esto le permite, pues, que sea una rápida interpretación, que tengan una rápida ejecución, ¿vale? Entonces, cuanto más sencillo o más simples sean estos sistemas, van a ser, sobre todo el principio, mejor. Os adaptaréis mejor y, sobre todo, al final, eso repercutirá en posibles beneficios de cara a, cuando ya seáis traders más o menos profesionales, ¿vale?, que no sea solamente un trader amateur. Entonces, bueno, al final, esto ayudará a que interpretéis bien el mercado, a generar señales que ayuden a la negociación y que pueden ser, en ese sentido, interpretadas, interpretadas, seguidas y con una continuidad más sencilla, ¿vale? Entonces, aquí hago un pequeño inciso con respecto a la simpleza o a la sencillez del sistema. Ser simple o sencillo no implica ser mala, todo lo contrario. Entonces, no se trata de tener un sistema con cinco indicadores, un sistema con el análisis técnico previo, preparándolo con semana de antelación, etcétera, etcétera. No. Es necesario que lo testéis bien previamente y, cuando ya lo tengáis todo más o menos claro, pues intentar reducir al máximo posible, pues eso, el sistema. Pero bueno, lo vamos viendo más adelante para que os deis cuenta un poco a lo que quiero, a dónde quiero llegar. Entonces, para empezar, lo que quiero comentar con vosotros, bueno, son algunos aspectos y muy, muy importantes que debéis de tener en cuenta a la hora de usar y utilizar un sistema de trading rentable, que es al final lo que se busca cuando se crea un sistema. Entonces, ninguna estrategia, como dije al principio, ninguna, ninguna estrategia, ningún sistema, ningún indicador, nada individualmente es 100% infalible. Entonces, según algunas estadísticas, lo que nos viene a decir es que cuando un sistema o una estrategia nos reporta un porcentaje en torno a, aquí tengo puesto un 70, pero a partir del 60, 65, 70 aproximadamente, lo que nos va a querer decir es que es un sistema estable, es un sistema que merece la pena mantener y, por supuesto, siempre es susceptible de mejorar. Pero lo importante, cuando se va a testear, como lo que tenemos que hacer al principio es machacarnos en la cuenta demo de inicio, incluso después cuando ya tenemos la cuenta real, entrenar, entre comillas, también de manera paralela con tu cuenta demo, para probar, para testear, para modificar, lo que sea susceptible de modificar, pero sobre todo es indispensable que se entrene, que se prepare, que se testee el sistema previamente, durante un tiempo, un tiempo razonable. El tiempo será el que cada persona pues necesite, porque al final, como he dicho en otro webinar, cada persona es un mundo, tiene un tiempo de dedicación concreto, no todo el mundo dispone del tiempo suficiente por su situación familiar, su situación profesional o lo que fuera. Entonces, es importante que tengáis en cuenta eso. Entonces, bueno, por tener esa información en vuestra cabeza, sobre a partir de qué porcentaje se puede considerar una estrategia razonablemente buena, ¿vale? Pues es en torno a los 60, 65, 70% de las operaciones ganadoras, ¿vale? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Y como decía antes, antes de probar una estrategia con dinero real, es muy, muy importante evaluarla y testearla en cuenta demo. Se debe de efectuar un backtesting completo, el que suele usar, yo he puesto la opción de MetaTrader 4 o el 5, ¿vale? Pero hay aplicaciones similares que, bueno, que os va a dar la posibilidad de hacerlo. Para mí, sí es verdad que es mucho más reconocido y sencillo de utilizar el MT4, el MT5, el MetaTrader, porque también es el que más se suele utilizar, sobre todo a nivel europeo y a nivel sudamericano, ¿vale? Pero bueno, al final cada uno, insisto, en función del broker con el que quiera trabajar, pues le dará las plataformas y aplicaciones que ellos dispongan, pero en su gran mayoría, el 95%, bueno, es decir, el 100%, te da la oportunidad de hacerlo con... ¿Se ve cortada la lámina? Pues, perdón, a ver, no sé. Vale, no sé si me preguntan que si la veis cortada. No sé si la veis cortada o no. Yo la veo bien, ¿vale? Si es verdad que se ve una especie como de marco verde, ¿vale? Si lo que estáis viendo es como una especie de línea, como si fuese un marco verde en la diapositiva, por favor confirmármelo, porque... Se ve con letras muy grandes y no toda la pantalla. Ah, vale, pues un momentito. Perfecto. A ver si me deja ahora. Vale. Vale, no sé por qué, pero no me deja modificarlo. A ver. Madre mía, qué follón. A ver, ¿por qué no me deja? A ver aquí. A ver. Vale. Por favor, a ver. Es igual, ya te escuchamos. Te lo agradezco, Josep. A ver, pero no sé por qué exactamente se está pasando. Pero bueno, no debería. No debería. Bueno. Disculpadme porque así no me va a dar tiempo a terminar. Entonces. Vale. Vale, bueno, de todas formas, luego vais a tener el problema, sobre todo es que me escuchéis. Y es verdad, porque bueno, al final la diapositiva es como apoyo. Vale, no hay nada que no luego lo podéis comprobar cuando suban el PowerPoint directamente con la diapositiva. Entonces, bueno. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, siguiendo a lo que estamos hablando antes, a ver, me quedé aquí. En la mayoría de los casos, uno de los sistemas en los que se basan las herramientas, como decía antes, es en el análisis técnico. Vale. Al final, el análisis técnico es fundamental, desde mi opinión, pero no es lo único. Entonces, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar siempre y cuando lo hayáis hecho de manera correcta desde el principio. Es decir, siguiendo los pasos que los distintos webinars que hemos ido viendo antes os he ido comentando. Por eso, tened en cuenta que al paso en el que estamos, que es el de reconocer y obtener un sistema con una estrategia, es el paso quinto o sexto. Al principio hay que conocer, como hemos ido viendo los webinars, cada paso que tenemos que dar. Qué debemos de conocer, con qué herramientas debemos de trabajar, con el diario de trading, con el análisis técnico reconocido, conocer las herramientas de las plataformas, etc. Entonces, al final, una vez que ya sabemos o tenemos muy claro cómo realizar todo lo demás, pues ya venimos a este paso que es el de la creación de un sistema y de una estrategia. Entonces, bueno, siguiendo con eso, por matizarlo, ¿vale? Entonces, como decía antes, la gran mayoría de los traders no se complican en su análisis técnico, no se complican en añadir muchos indicadores técnicos, no se complican en crear un sistema muy complejo. Van a lo sencillo, van a lo que es eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, como decía también antes, hay que probar, insisto, como en todo, ¿vale? Hay que entrenarlo, hay que preparárselo bien previamente, testearlo antes de abrir una cuenta con dinero real. Incluso una vez abierta una cuenta con dinero real, a mí me ha ido considerablemente bien el de manera paralela tener nuestra cuenta demo para, bueno, pues si tenemos la opción de tener un ordenador con al menos dos pantallas, pues fantástico porque así, aunque no es que sea necesario, pero si al final no estáis minimizando y maximizando pantalla, ¿vale? Entonces, os ayudará a seguir entrenando, a probar ciertas modificaciones que debéis hacerle si veis que no funciona. Entonces, bueno, es importante. Entonces, utilizar la estrategia de trading que más se adapte a vuestro estilo, ¿vale? En vuestro estilo ya lo iréis viendo poco a poco en función de eso, de la disponibilidad que tengáis, del conocimiento que tengáis, de cómo absorbáis la información, ¿vale? Y sobre todo de la personalidad de cada trader. Entonces, si un trader, por ejemplo, tiene un temperamento fuerte o es bastante impulsivo, pues obviamente no dispone de mucha paciencia. Eso hay que mejorarlo, se puede mejorar a base de, bueno, pues de trabajarlo, de constancia, de también ponerse a prueba. Es decir, debéis de poneros a prueba para ver cómo os veis con esa sensación de ansiedad, de brusquedad, de ser impulsivo o no, en función de si vais ganando o vais perdiendo en una posición. Entonces, es fundamental de cara a obtener buenos resultados. Y por ello, si sois así, si tenéis bastante temperamento o sois bastante impulsivos, no es conveniente que se empleen estrategias que requieran de horas, de muchas horas o incluso días. Este ejemplo en el párrafo que estoy hablando es sobre todo para los que quieran hacer swing trading, ¿vale? El que quiera hacer scalping o day trading, pues prácticamente esto no le va a repercutir de manera negativa en nada porque no dejáis operaciones abiertas de un día para otro. Entonces, no es recomendable. Que un trader se concentre en una sola estrategia, tampoco, porque al final en función del subyacente, en función de dónde vaya a querer operar, sea en materias primas, sea en forex, sea en criptomonedas, etcétera, en función de dónde, ¿vale? O de qué periodo o de qué mercado sea, si es el mercado americano o el mercado europeo o el español inclusive, pues una estrategia que funcione en uno no tiene por qué funcionar en otra. Obviamente sería fantástico que sea así, pero no. Tenemos que delimitarla y asignarle si vais a diversificar, que también es recomendable, ¿vale? Por lo menos para que conozcáis también de manera más a fondo cómo funciona el mercado, o bueno, pues que tengáis esa diversificación. Oye, en par de divisas, pues si quieres una o dos, o en divisas, en materias primas o en criptomonedas. Pero bueno, al final el sistema de estrategia que funciona para el forex no tiene por qué y de hecho no suele funcionar del mismo modo y con la misma eficacia que si lo usamos para acciones, por ejemplo, o para índices. Entonces, bueno, ahí hay que tenerlo en cuenta porque al final los resultados van a variar en función de cómo gestionemos el sistema de trabajo que tengamos, ¿vale? Entonces, es fundamental que lo tengáis en cuenta. También es muy bueno tener en cuenta que una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado no tienen por qué, insisto, ser buenas también de por vida. Es decir, de ahí el que uséis también la cuenta demo para hacer las pequeñas modificaciones que, bueno, pues que veáis, que os deis cuenta, porque cuando veáis en vuestro diario de trading vuestras operaciones, veáis en qué, cuáles son las ganadoras, cuáles son las perdedoras y digáis, oye, pues aquí resulta que durante toda la semana en las operaciones que he perdido, ¿vale? El denominador común es que el indicador que estoy usando me da el mismo error siempre. O me da el mismo error, me refiero a que me está dando una falsa, un falso mensaje de entrada o salida, ¿vale? Pues oye, cogemos y vemos por qué ese indicador no es el correcto. A lo mejor tenemos que usar otro. Entonces, ese tipo de situaciones son las que os vais a ir viendo y las que os vais a ir encontrando a lo largo del tiempo que estéis haciendo trading. Da igual que llevéis un año, un mes, que 10 o 13, como es mi caso, que seguiréis viendo cómo muchos de los sistemas o estrategias que veníais usando, pues llega un momento en el que algo falla, por lo que sea. Entonces, siempre es bueno ir puliendo ese tipo de situaciones. Entonces, como el mercado es muy cambiante, cada estrategia puede o no ser exitosa en ese sentido en cierto momento y en otro no. De ahí que lo que he comentado anteriormente, que no es de obligatorio cumplimiento el mantener un sistema. Entonces, eso ya dependerá de cada uno y de eso, sobre todo, de los conocimientos que hayáis ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que os permitirá reconocer esos errores. Al principio diréis, oye, no me estoy entrando de nada, no sé en qué estoy fallando, he seguido todos los pasos previos que con la cuenta demo me iba bien y ahora luego en la cuenta real no me está yendo bien. Pues ahí también, en ese sentido, muchas veces influye ya no vuestro sistema, sino vuestra cabeza. Que también puede ser que distorsione la realidad. De ahí el recordarlo de ser una persona con bastante temperamento, impulsiva, es decir, que no aguantemos ni respetemos los stop loss, los take profit. Es decir, es fundamental que esto lo vayáis trabajando de manera paralela a los conocimientos más necesarios y obligatorios al principio. Entonces, bueno, al final, cualquier trader que cuenta con varios sistemas probados, testeados y que son rentables de inicio, durante y en el tiempo, por decirlo así, siempre sabrá adaptarse más a los posibles cambios que se puedan producir en el mercado. Entonces, es de vital importancia que tengáis en cuenta esa situación. ¿Qué tipo de estrategias de trading? Como he comentado al principio, hay muchísimos, insisto, muchísimos, podéis verlo en internet o en plataformas de gestión financiera, de trading, que podréis encontrar una infinidad de información sobre distintos tipos de estrategias en función del subyacente, en función del mercado, en función de la temporalidad, en función de si sois o queréis ser scalper, si vais a hacer scalping, si vais a hacer day trading o si vais a hacer swing trading. Entonces, aquí al final, lo que he intentado hacer es resumir las que más os pueden ayudar al principio, porque son más escuetas, son más sencillas de adaptar y sobre todo el resultado más a medio plazo vais a ver que es un resultado positivo. Obviamente, no te va a permitir obtener sí o sí unas ganancias de la leche, ¿vale? Pero sí os va a ayudar a encontraros en condiciones de reconocer los posibles errores, daros cuenta de cómo cambiarlos y luego lo que interesa que es que terminéis una operación o una jornada de trading y digáis, joder, he operado 10 veces y de las 10 veces he ganado 6, ¿vale? O he ganado 7 o he ganado 4, ¿vale? Pero las 4 han sido superiores en beneficio que las 6 en férdida. Entonces, estas estrategias que yo lo que voy a hacer es que las veáis de manera visual, que os familiaricéis con ellas para que luego vosotros podáis indagar con mayor conciencia y mayor precisión, ¿vale? Aunque se verá uno en un webinar, sino para el mes que viene, donde hablaremos de la estrategia más concretamente, con ejemplos, incluso con operaciones en vivo, para que veáis cómo afecta esas estrategias que vamos a ir usando sobre el mercado, ¿vale? Entonces, al final, todo esto que vamos viendo es el previo a los webinars donde haremos trading en vivo, donde veréis cómo, bueno, pues cómo suelo operar yo, cómo meto operaciones, ¿vale? Pero por eso quiero que el recorrido se haga de manera tranquila, ¿vale? Como cualquier entrenamiento de, oye, quiero adelgazar, pues se hacen las cosas bien, a tiempo y sin prisas. Pues aquí igual, son conceptos importantes, sencillos, escuetos y luego, obviamente, quien quiera sobre esa información se puede retroalimentar de más información que podáis ver en distintas plataformas de gestión financiera, ¿vale? Pero bueno, que al final me desvío. Entonces, en cuanto a los tipos de estrategia de trading. En trading y en cualquier gestión financiera de inversión, actualmente existen gran variedad, ¿vale? Cantidad de sistemas diseñados para operar tanto en múltiples mercados de manera global, como de manera, bueno, más concreta y específica, como puede ser el mercado español, ¿vale? Entonces, fueron creados en ese sentido para enfocarlo a una metodología de análisis, de negociación, como es el caso del análisis técnico. Entonces, dentro de esta gran variedad de estrategias que permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se pueda adaptar. Entonces, ¿qué quiero decir con esta información previa? Que hay sistemas manuales, ¿vale? Dentro de todo el tipo de estrategias que hay, dentro de las estrategias y su sistema de trading, hay manuales, es decir, que las tenéis que introducir vosotros con vuestro indicador técnico de manera manual en la plataforma. Si queréis usar líneas o velas japonesas o si queréis usar el indicador de volumen, etcétera, etcétera. Entonces, o la profundidad del mercado. Entonces, esa opción de hacerla manual y luego hay otros que también te lo permite la plataforma de mt4 o mt5 o incluso otros creadores de estrategias que te ceden, por decirlo así, pues un sistema o una estrategia automática, ¿vale? Que directamente lo que haces es subirla a la plataforma y automáticamente ya, pues como ya está creado de manera interna todas las modificaciones que se deben de hacer, todos los indicadores que van incluidos en esa estrategia, etcétera, etcétera, pues ya directamente te lo deja automático. Para empezar, algunos, oye, pues a mí las automáticas no me suelen gustar porque al final, bueno, pues le quitas el encanto al trading y sobre todo porque al final lo que interesa es que si se consigue un beneficio, que sea por tu trabajo. Desde el análisis previo a la elección del sistema de trading que vas a usar, de vuestro diario de trading, de los indicadores que habéis elegido vosotros, etcétera, etcétera. Entonces va a ser como vuestra creación y esa creación se va a ver plasmada en la plataforma, ¿vale? Uno de esos sistemas, pues es el sistema basado en indicadores técnicos, como he dicho al principio. Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas de análisis técnico como las medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etcétera. Estas en particular son las más comunes, ¿vale? Y estas son las que sí o sí debéis usar de inicio. Olvidaros de las demás, de los grandes sistemas, de las grandes estrategias. Para empezar, por favor, como consejo a título personal. Creo que estas os van a ayudar, sobre todo a los que estéis empezando, a conocer y reconocer el funcionamiento de vuestro día a día. De la herramienta, de cómo incluir un indicador, cómo trabajar y entender un oscilador, el gráfico de precio, que es el, al final, el mejor indicador, como he dicho en todos los webinars, es el del precio. Entonces, es aconsejable que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, los sistemas de negociación basados en indicadores, como el RSI, como el MACD, medias móviles, probablemente, bueno, están entre los más comunes, como decía. Entonces, todos los tipos de estrategias para operar en los mercados, al principio, se basan en este tipo de indicadores. Esto se debe, bueno, pues a la aplicación de indicadores que no requiere conocimiento especial. De ahí que sea, de inicio, la mejor opción. Es decir, no os va a pedir que tengáis unos conocimientos de máster, de carrera. No, es un, lo requiere, os va a pedir un mínimo, ¿vale? De conocimiento, porque si no, obviamente, no funciona. No vais a entender nada, no vais a entender ni reconocer qué está pasando. Entonces, este tipo de sistema de negociación o de estrategia os va a ayudar a simplificar, pues, vuestros comienzos. Entonces, por lo general, tienen reglas más simples, incluso para los que estáis empezando o los que estuvimos empezando en su momento. Entonces, a diferencia del análisis fundamental, que requiere de conocimiento de economía, de otra disciplina, el análisis técnico y las herramientas de las que dispone, pues, puede ser utilizado, pues, con conocimientos más básicos, ¿vale? Otra de las estrategias o de los sistemas es el del seguimiento de tendencia, ¿vale? Que es la segunda más usada y la que también deberíais de usar, de testear, de conocer y de empaparos bien de cómo funciona. Como bien indica su nombre, es un sistema que intenta aprovecharse de la tendencia del mercado. Bueno, pues, el que más y el que menos de los que estáis aquí o de las que estáis aquí escuchando el webinar, conocéis un poco qué nos indica o qué quiere decir aprovechar la tendencia. Es decir, si es una tendencia alcista, si es el mercado va hacia arriba, una tendencia bajista, el mercado va hacia abajo, pues, aprovechar esa inercia, ¿vale? Puede durar una hora, puede durar media hora, puede durar un día, puede durar una semana, pero al final es aprovechar esa tendencia. Entonces, hay estrategias que se fijan en este tipo de información, ¿vale? Entonces, al final el objetivo es entrar en la misma dirección general del precio, como decía antes, que es la principal y lo que más os debería importar y lo que tendríais que conocer de primera mano, que es el precio, cómo se mueve, qué le afecta, qué no le afecta, qué puede ser susceptible de que el precio cambie hacia arriba o hacia abajo, pues, sobre eso es donde tenéis que, ahí es donde está la base. Entonces, por lo general, usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida. Entonces, el sistema o la estrategia que se implanta o que se beneficia de la tendencia, lo que nos va dando es información sobre en qué momento podemos entrar y sobre todo también en qué momento podemos salir. Entonces, de ahí es la necesidad de que conozcáis también en segunda instancia, en este caso, la estrategia de la tendencia, ¿vale? Entonces, al ser una estrategia de negociación dentro de los mercados, tiene como objetivo aprovechar todos los movimientos a largo plazo del precio, alcistas o bajistas. Da igual, es a largo plazo, que se produce en distintos periodos. Da igual si es un timeline de un minuto, de una hora, de un día, de una semana, ¿vale? Entonces, es enlazar, ¿vale? Dentro de la estrategia es enlazar el largo recorrido del precio y así no aprovecharemos. Entonces, en este tipo de sistema de trading se basa en seguir la dirección de tendencia del mercado, obtener beneficio durante, tanto en la subida como en las caídas, ¿vale? Del precio del mercado. Entonces, como mayor ejemplo que yo suelo hacer, que de hecho es donde más opero yo que sé, en Forex, se suelen presentar tendencias que duran días, semanas e incluso meses. De ahí que yo haga swing trading, ¿vale? Porque, bueno, el Forex es el mercado más líquido y es fantástico para testear, para aprender, para ver el margen de beneficio que podemos tener, que puede ser muy, muy, muy bueno, ¿vale? Entonces, bueno, creo que si dudáis al principio sobre qué empezar, yo creo que el Forex es la mejor opción. Bueno, al principio y al final. Pero bueno, en mi caso es mi elección, luego hay otros traders que se dedican más a los metales preciosos, a las materias primas, índices, etc. Entonces, al final es la información que debéis de tener, ¿vale? Los traders que utilizamos este enfoque o esta dinámica, podemos y debemos utilizar distintas herramientas para determinar la dirección del mercado. Patrones como los patrones gráficos. En este caso, la acción del precio, medias móviles, rompimiento de canales y otras para establecer, bueno, no solo una dirección del precio, sino también para generar señales de entrada. Entonces, aunque yo aquí menciono, pues, acción del precio, medias móviles, rompimiento de canales y otras, es una ínfima parte de todas las, de todos los patrones o todas las herramientas que vais a disponer. Pero sí es verdad que estas en particular son las que más os van a ayudar al principio, ¿vale? Entonces, bueno, a tener en cuenta esa parte, ¿vale? Es decir, sobre todo para no ver hacia dónde va el precio, sino también ver cómo generan señales de entrada. Es decir, por un lado me va a decir o me va a poder decir que según la información que estoy viendo y según mis indicadores y según mi sistema de trading, la dirección del precio va a ir hacia arriba o hacia abajo. Pero eso no implica que me diga cuándo entrar o cuándo salir. Para eso está también otra parte del sistema de trading que me va a ayudar a generar esas señales de ahora es el momento de entrar. Y una vez que estoy dentro, ahora es el momento de salir, siempre y cuando no hayamos puesto un take profit o un stop loss, ¿vale? Al final, siempre en principio hay que respetar el take profit y el stop loss, sobre todo el stop loss. El take profit, bueno, se puede modificar y hacer cierres parciales para ir recogiendo beneficios, ¿vale? Pero oye, fantástico. Pero en principio no modifiquéis cuando añadáis el stop loss y el take profit, no lo modifiquéis. Porque entonces nunca vais a saber si el sistema funciona del todo, porque os vais a poner nerviosos. Oye, voy a bajar un poco o voy a ampliar un poco el stop loss porque ya está llegando y me va a echar de la operación. Entonces, no modifiquéis. Si ya habéis hecho vuestro análisis previo y esa operación se tiene que cerrar en pérdidas, pues se cierra en pérdidas. No hay ningún problema. En la siguiente intentamos recuperarla. Entonces, el objetivo de estos traders, donde yo me incluyo, es el de predecir niveles de precio específicos, concretos, ¿vale? Simplemente, bueno, tratamos de saltar y unirlo en tendencia hasta que, bueno, esto es como el que va al lado de un tren, ¿vale? Y hay distintos vagones y dices, bueno, ¿en qué momento me voy a meter en uno? Bueno, os imagináis ese momento en el que vais corriendo de manera paralela sobre un tren o al lado de un tren y tenéis, pues, los distintos vagones. Vale, pues, así es como un poco se escenifica el momento. Metodología de seguimiento de tendencia que involucra con un componente de gestión de riego y que utiliza tres elementos, ¿vale? La tendencia abarca muchísimas ramificaciones también, bueno, muchísimas, muchas tendencias, perdón, muchos componentes también, muchas ramificaciones, pero estos tres puntos son los más fundamentales y los necesarios, que son el tamaño de la posición, el precio actual del mercado en el momento en el que vayáis a entrar, ¿vale? Y la volatilidad en ese momento del mercado. Obviamente, esto lo que quiere decir es que si yo hoy entro al mercado, no implica que mañana vaya, vaya, el tamaño de mi posición sea el mismo, ni el precio actual del mercado sea el mismo, como es obvio. Y, por supuesto, la volatilidad actual en ese momento del mercado va a ser la misma de un día para otro. Entonces, es fundamental que dentro de vuestra metodología de trabajo para interpretar o para seguir la tendencia, debéis tener muy en cuenta, pues eso, el tamaño de la posición que vais a meter. Si son micro lotes, mini lotes o lotes, ¿vale? Pues eso ya lo tendréis que tener muy claro antes, ¿vale? Que también lo decía en otros webinars, debéis conocer cómo funciona el micro lote, el mini lote y el lote, es decir, el tamaño, ¿vale? Y en función de eso, bueno, pues si os interesa cerrar posiciones parcialmente o no, por ejemplo, en un micro lote no es divisible, pero en un lote sí, al 50% o al 75%, pero bueno, lo ideal es en dos partes. Y luego ya, pues eso, el precio actual. ¿Por qué? Porque el precio te va a decir también, si lo has trabajado previamente y conoces cómo funciona, pues el precio te va a decir si está en disposición de seguir subiendo o va a estar en un espacio lateral, es decir, que no va a haber grandes movimientos o si va a estar en un momento de posible ruptura de tendencia. Es decir, que se va a dar la vuelta de manera loca. Entonces, cuando se conozca el precio, va a ser prácticamente lo que es la matriz de cualquier tendencia, ¿vale? O cualquier sistema de trading. Y luego la volatilidad. Pues la volatilidad obviamente influye, pues la interacción de comprador y vendedores que va a haber. La información que haya ese día o esa semana, ¿vale? Información que sea susceptible hacia el mercado en el que yo estoy operando, ¿vale? Si es petróleo, si es oro, si es cualquier materia prima o incluso acciones, por ejemplo, por llamarlo así. Entonces, la volatilidad también le afecta mucho la situación global de la información financiera, ¿vale? Y de cualquier, bueno, eventualidad que haya política de, bueno, pues problemas de bélicos, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres puntos son componentes indispensables para, bueno, hacer un buen seguimiento de tendencia. Y luego, la estrategia de trading basadas en volatilidad. Bueno, pues este tipo de sistemas, voy a activar a mirarlo ahora, vale, estamos todavía en tiempo. Estrategia de trading basadas en la volatilidad, ¿vale? Antes hablábamos de la tendencia, ahora la volatilidad que es, pues eso, para el que hace scalping, pues le viene fantásticamente bien. Porque entra y sale cada, es decir, constantemente. Pero los que hacemos swing trading, pues en principio, oye, ni nos va ni nos viene porque vamos a medio y largo plazo. Entonces, este tipo de sistemas se basa principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado. Nunca mejor dicho, para obtener los beneficios. No, no. En la gran mayoría de los casos, pues también usan indicadores técnicos para señales de entrada y salida. Haciendo otro inciso, ¿por qué insisto en estas tres estrategias o sistemas de trading? Porque al final, los tres se apoyan de indicadores técnicos para entrar y salir. Entonces, como me he preocupado, entiendo que he intentado conocer la funcionalidad de la plataforma, cómo introducir indicadores, cómo interpretar la gráfica, conozco la información financiera relevante que me pueda servir. Como ya entiendo que eso ya lo conozco, ¿vale? Hablo de vosotros en este caso. Sabiendo que ya reconozco, interpreto y sé modificar los indicadores técnicos, cómo introducirlos, cómo modificar los parámetros, etcétera, etcétera. Pues como en las tres estrategias se usan y de ellas se recurre, pues oye, fantástico porque no tenéis que estar alternando conocimientos de uno, conocimientos de otro. Entonces, estas tres estrategias son el origen de cualquier sistema de trabajo con un alto porcentaje en beneficios. Es necesario que lo conozcáis y, bueno, y os ayuda para que no tengáis que tampoco estar con búsqueda de conocimiento de todo tipo. Entonces, aquí, en las tres, se usan en su gran mayoría indicadores técnicos para señales de entrada y salida y, sobre todo, el recorrido del precio. Entonces, por eso, para que lo tengáis en cuenta, de cara a vuestra formación, a ampliar vuestros conocimientos y, sobre todo, a testear vuestro sistema de trading. Los mercados de alta volatilidad, bueno, pues se caracterizan por bastantes saltos, sobre todo fuertes, potentes, tanto alcistas como bajistas en el precio. Entonces, el sistema de trading de volatilidad, basados en rompimientos, que era lo que hablé en la anterior diapositiva, no en la anterior, no en la antepenúltima, están diseñados para aprovechar este tipo de acción del precio. Oye, ha habido un giro, ha habido una tendencia alcista y llega un momento en el que, pum, hay un momento en el que se gira, se rompe, hay un momento de sobrecompra o un momento de sobreventa, al final la tendencia se cambia. Y ahí es cuando se genera muchísima volatilidad, ¿vale? Porque están como en una lucha constante de compradores y vendedores de te compro a este precio, te vendo a este precio, te compro a este precio, no, 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 empieza. Ahí se va a ver un poco la volatilidad, para el que no lo sepa, si lo quiere ver en mayor profundidad, dentro de la herramienta de la plataforma de profundidad del mercado, ¿vale? Pues podéis probarlo con distintos subyacentos o distintos mercados, ¿vale? Veréis cómo se ve en la profundidad del mercado, en esa pestañita que se abre, pues la interacción que hay entre compradores y vendedores. Cómo se van moviendo los precios de, bueno, te lo vendo a 42,1, no, yo hasta que no lo bajes a 41,8 no te lo compro. Y así se ve de manera más tangible, entre comillas, ¿vale? De manera más evidente cómo se interactúa. Y la verdad que es fascinante, sobre todo al principio, si no lo conocéis, cómo funciona de manera interna, ¿vale? Obviamente la profundidad del mercado no la usan todos los inversores, ¿vale? No todos los subyacentes interfieren, por ejemplo, en Forex, no sería ni necesario, ¿vale? Por ejemplo, en acciones sí, o en índices, o en materias primas, que también puede ser, pero bueno, en el caso. Siguiendo con ello, entonces hay que aprovechar en este tipo, es decir, el rompimiento nos va a permitir crear y diseñar un sistema para aprovechar este tipo de acciones del precio. Entonces la estrategia basada en la volatilidad, por lo general, por lo general, tiene una serie de características, ¿vale? Una gran parte del tiempo se mantienen fuera del mercado, bueno, esperando a que se produzcan las condiciones requeridas. Esto no quiere decir que tengamos que estar esperando, sino que, oye, que forma parte del trabajo. A veces, el esperar. No están diseñadas para aprovechar grandes movimientos del precio, ¿vale? Movimientos de tendencia. Quizás, a lo mejor, para que haga swing trading, pues no le repercute tanto, ¿vale? Porque son más a medio y largo plazo. De ahí que sean el de aprovechar grandes movimientos de precio. Y luego, bueno, pues generan, no siempre, pero sí generan un alto porcentaje de operaciones ganadoras, ¿vale? Si se adapta bien a vuestro sistema de trabajo y sistema de trading. Entonces, bueno, lo que es el beneficio en sí no es alto. Es decir, son operaciones en un alto porcentaje ganadoras, pero el equivalente en beneficio neto, por decirlo así, no es alto. Es decir, son pequeñas, es como el que hace scalping. Son operaciones relativamente cortas y pequeñas de beneficios, pero son muchas. O son más ganadoras que perdedoras. Entonces, son estrategias que pueden ser emocionantes, ¿vale? Ya que son rápidas, de corta duración, ideales para time frames bajos, en fin. Basado en incremento de volatilidad. Por lo tanto, no se recomienda para mercados en tendencia. Que es lo que decía antes. En función de en qué subyacente voy a operar, en qué mercado voy a operar, pues un sistema me valdrá y otro no. Bueno, ahora hemos visto tres, pero no quiere decir que los tres sean para usarlos en un mercado concreto, sino que en función del mercado al que vaya a dirigirme, pues probaré una, probaré otra y probaré otra para ver si se adaptan bien a mi sistema de trabajo. Y si, sobre todo, al final, el resultado es positivo. Entonces, al diseñar y operar con estrategia de volatilidad, la clave, la clave siempre, siempre, siempre es llegar a anticiparse. Tomar ventaja de cada cambio que se haga de manera significativa. Y, bueno, en general, la volatilidad, en la volatilidad, perdón. Y cerrar las posiciones sin perder un, bueno, pues sin perder dinero. Y si se pierde, no perder, no perder mucho, que es lo importante. Y esto sí, verdad, que por, bueno, por diferenciarlo del swing trading, que es el que hago yo desde hace ya años y demás, pues está el sistema de trading para los que hacéis scalping o los que queréis hacer scalping. Al principio sí lo hice así, porque la verdad que inicia esa adrenalina pura, sobre todo cuando no conocéis el funcionamiento y te ayuda bastante. Entonces, la estrategia del scalping se basa en ejecución de operaciones de corta duración, de segundos, minutos, pero en plan entrar y salir. Entonces, tienen como objetivo aprovechar todos los pequeños movimientos del mercado o micromovimientos, como bien indico en la diapositiva. Entonces, por lo general también suelen usar indicadores técnicos. No tienen por qué, pero es aconsejable. Hay traders que se dedican a hacer scalping y no usan para nada los indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque se fijan solamente en el indicador del precio y ya está, que es el principal. Entonces, normalmente las operaciones que se hacen en scalping involucran un elevado volumen de negociación de tal manera que pequeños cambios en el precio de los instrumentos a los que estamos operando, pues producen beneficio con rapidez. Entonces, obviamente, para esto tenéis que tener muchísima templanza y no moveros por impulsos mentales, me refiero. Es decir, de ahí es que se trabaje bien la parte psicológica, porque si no lo estás comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo a toni-son y al final no estáis ejecutando vuestro trabajo, vuestro sistema de trabajo o vuestro sistema de trading, aunque sea en scalping. Entonces, los sistemas de scalping pueden ser, como decía a mediados del webinar, manuales o automatizados. Muchos profesionales, si es verdad que utilizan estrategias automatizadas, porque dicen, oye, pues voy a hacer micro scalping o microoperaciones. Muchas, ¿vale?, que si son perdedoras, como si son ganadoras, al final me va a permitir que en gran porcentaje o en mayor medida puedan ser todas, es decir, a grandes rasgos, por decirlo así, el mayor porcentaje de beneficio supla el de las pérdidas. Entonces, aquí es fundamental que si podéis, empecéis de manera manual. Luego ya, si alguno, pues oye, dice, yo quiero usar también una estrategia automatizada, pues oye, seguro, no me cabe la menor duda, que hay traders que ya han testeado estrategia y la han creado como, es decir, para venderla también, porque al final estas adquieren muchas veces previo pago, ¿vale? Pero, insisto, no son mágicas, no te van a dar una garantía 100%, pero seguramente si son, si están testeadas, pues probablemente en su gran mayoría sean con operaciones ganadoras, ¿vale? Entonces, es el sistema manual, como también comentaba, es el que de inicio tenéis que empezar, sea scalping, sean swing trading, o sea, de trading, da igual. Primero, para desenvolveros vosotros y vosotras, para conoceros bien y sobre todo conocer cómo funciona y así detectar, pues en qué os podéis estar equivocando. Entonces, al final, el que lo hace de manera manual, como es mi caso, por ejemplo, como es el de muchos, es verse, como bien pongo en la diapositiva, es verse enfrente de tu enemigo, ¿vale? De tu pantalla, ver el mercado, interiorizarlo, tener la información al lado, vuestro análisis previo hecho y veis cómo se va mostrando el mercado. Y una vez que aplicáis vuestro conocimiento y vuestra estrategia, veis cómo se comporta en contra a vuestra estrategia. Si va de la mano, ganaréis. Si lo que intenta hacer el mercado es ir contra vuestra estrategia, al final, si eso se repite periódicamente o de manera recurrente, es que vuestro sistema no funciona. Y no pasa nada, se cambia, se busca otro, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, al final, cuando estéis delante de la pantalla, llevéis un mes, llevéis un año, llevéis muchos años, el verse reflejado el resultado de tu trabajo en lo que habéis ido haciendo poco a poco durante el tiempo que habéis estado delante del ordenador y veáis que el resultado positivo va de la mano con vuestro trabajo, pues oye, la satisfacción de la razón mayor. Vais a terminar la jornada y vais a decir, genial, de puta madre, porque lo que ha pasado hoy es a consecuencia o es a inconsecuencia de mi trabajo, como el que se prepara un examen. Aprobáis con buena nota y dices, oye, es que me lo he preparado bien, la satisfacción es mayor. Si aprobáis por los pelos, es decir, no sé si es que me lo he preparado bien o no. Y al final siempre vais a tener esa sensación de no saber si realmente vuestro sistema de trading es el adecuado. Entonces, bueno, al final, pues es lo que uno necesite, como uno se sienta mejor. Si al final preferís hacerlo de manera manual, pues perfecto. Y si lo queréis hacer con un sistema automatizado, pues perfecto también. Cada uno que lo haga como estima oportuno. Y por hacer una reseña, sobre todo a la plataforma MetaTrader 4 o 5, ellos ya te dan la opción de adquirir señales automáticas, sistemas automáticos. En algunos casos, la mayoría son todos previo pago. Y en algunos casos, bueno, pues te dejan como si os presenten señales automáticas demo para que veas un poco cómo funciona. Pero ya te lo, ya te lo, el MT4, MT5 te abastece de esas herramientas. Entonces, bueno, al final, el sistema automatizado, una de las ventajas que puede tener, que tampoco me gustan, que es en el aspecto psicológico, que prácticamente ese factor lo elimina. No siempre lo elimina del todo, porque siempre la parte mental, la parte psicológica, no puede desaparecer porque no somos máquinas. Entonces, te ayuda a eludir esa parte que puede ser perjudicial o puede ser perniciosa de cara a conseguir una operación ganadora. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio creo que es lo más relevante. ¿Vale? Algunas recomendaciones. Bueno, pues son tres sistemas con muchas técnicas. Digo, tres sistemas, pero al principio son sistemas para swing trading y scalping también. Pero la última es solamente scalping. De ahí que hable, diferencie los tres sistemas al principio y luego la parte del scalping. ¿Vale? Entonces, volver a lo mismo. Recomendar que debéis probarlas antes en una cuenta demo. Como mencioné antes, si preguntarán en este caso cuál escoger, como muchas veces me preguntáis o en otras ponencias, al final muchas pueden ser útiles. Dependiendo del mercado, pues una puede ser más satisfactoria que otra. Lo que sí os puedo decir que las tres, incluyendo también la como cuarta, la del scalping, de inicio son fantásticas para desfogaros, conocerla. Esto no quiere decir que luego ya no me sirvan a futuro, que también. Pero al principio, como son sencillas de interpretación, son sencillas de manejar cuando ya tengáis la información previa, los conocimientos previos que tampoco requieren de unos conocimientos muy, muy, muy grandes. Pues oye, para que no desaniméis, para que veáis que poco a poco podéis llegar a ser unos buenos analistas técnicos, conocedores del mercado, de cómo funcionan, de cómo manejarse bien ante las situaciones de riesgo, de sensación de ansiedad. Entonces, todo esto es fundamental. Y luego incluso lo podréis extrapolar a vuestra vida diaria también. Pero bueno, eso es una puntualización mía. Entonces, lo mejor que debéis de tener en cuenta con esto es que no os centréis en uno solo, ¿vale? Al igual que tampoco en un mercado concreto. Si os queréis, pues también. Pero bueno, por diversificar. Entonces, al final, con estas, es decir, teniendo a mano al menos dos o tres sistemas de trading, ¿vale? O estrategia, podréis operar bajo una condición u otra y no estaréis limitados a entrar en un mercado solo y sobre ese ya, insisto, esto es un consejo. Luego al final, dice, yo me quiero centrar solamente en Forex y en el par euro dólar. Pues euro dólar, euro dólar, euro dólar. Ya está. O me quiero concentrar en índices. El SP500, en el IBEX o en materias primas, en lo que sea. Oye, sea lo que sea que decidáis, tenéis que prepararos bien. Y recoger toda la información posible que tengáis. Sea conmigo, sea con otro formador, sea con otro ponente, con otras plataformas de formación. Toda formación que adquiráis, mejor. Siempre y cuando esté un poco contrastada. Porque esto, por ejemplo, es información que yo la tengo después de tanto año, pero que la podéis sacar aquí en mi diapositiva. En mi diapositiva o en cualquier plataforma que también disponga o incluso libros. Que podéis ir a cualquier librería y también accesible. Entonces, bueno, en principio, los tres sistemas que comento, más el añadiendo el de scalping. Para empezar, os va a venir fantásticamente bien de cara al desarrollo de inicio. A soltaros, a conocer cómo funciona, a interpretar y sobre todo a reconocer los posibles errores que podéis cometer al principio. ¿Vale? A comprobar cómo funciona el recorrido del precio de manera paralela con un indicador. Y entendáis por qué hace estos movimientos y el precio hace el contrario, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, parece muchísima información, pero luego al final es más reducido, más descuento. Entonces, empezáis con uno, luego empezáis con otro sistema y luego empezáis con otro. Lo testeáis con un mercado, luego con otro. Metéis operaciones en apertura de mercado cuando abre por la mañana el Reino Unido. Cuando abre a mediodía el mercado americano o el, si queréis probar, de madrugada, por ejemplo, cuando abre el mercado asiático. Pues oye, testearlo todo. La información cuanta más mejor, pero luego obviamente hay que saberla digerir y usar. No todo ahí a chorreos, sino oye, el ha testeado, la separo en A, B, C, D, E y en función del mercado, pues uso este sistema, el paquete de información y de sistema de trabajo del paquete A, luego el paquete B y el paquete C, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Bueno, en principio ya veo donde ha venido el error, porque estoy viendo aquí en la pantalla, que es que a la hora de crear el PowerPoint y demás, pues bueno, pues sea al ampliar la... Aquí, sí, al ampliar lo que es la diapositiva, pues se ha salido del marco. Lo corregiré, os pido disculpas por ello y para los próximos webinars de la semana que viene y así sucesivamente, para evitar que pase esto. No sé si tenéis algún tipo de pregunta o de duda, una vez más me salió de la hora, así que, luego, lo siento. A ver si tenéis eso o algún tipo de duda o más. Vale, bueno, pues me indican que no puedo seguir más. Vale, que hay otro webinar después y ya van con retraso, tres minutos. Perfecto, bueno, de nuevo agradeceros vuestra paciencia, el que hayáis estado aquí y espero que os haya gustado. Bueno, en cuanto lo publiquen en el webinar, podéis descargaroslo y verlo las veces que os haga falta. Y si queréis información o queréis cualquier otra cosa, pedírmela a mí a través del correo electrónico y ya está. Insisto, gracias a todos y a todas y nada, nos vemos la semana que viene para el que quiera y si queréis recomendar a más participantes, pues fantástico, ¿vale? Bueno, pues buen fin de semana para todos. Un abrazo. Gracias.